Había mesas sin ningún tipo de elector, hubo también, llamamos a gente del jurado federal a los efectos que intervengan y bueno, ahora se ha flexibilizado un poco más el ingreso, pero no había una entrada en razón respecto a la gente del ejército argentino respecto de cómo debe ingresar la gente o la fluidez de la gente. Ahora sí se ha hecho un poco más fluido el ingreso, por eso vemos que las colas son más cortas o no hay colas. Sí, no, hay colas todavía, son más cortas, está más rápido el ingreso, incluso no se los dejaba ingresar si no sabían el número de mesas donde votaban, estaban como un requisito para ingresar a la escuela que le digan el número de mesas donde votaban, más allá de que le correspondía a la escuela, le he sumado un requisito más. Esto no solamente pasa acá en el FASTA, está pasando en el FASTA nuevo, en las 9.20, en las escuelas del circuito 4, en las escuelas del norte, en las escuelas de las 500 viviendas. Bueno, esperemos que esto no sea un cuello botella porque la afluencia después de comer es aún mayor y bueno, hay que ir previendo esta situación porque lo que queremos es que la gente vote y que no llegue a ver esa cola y se vuelvan a sus hogares sin emitir el voto que digamos es el poder o la facultad que tiene el vecino, el ciudadano de Catamarca para expresar o puntuar una gestión de gobierno. Fernando, ¿qué esperan para esta jornada? ¿Cómo continúa? ¿Dónde se van a recibir los resultados? Ya que el frente que usted integra, la oposición en Catamarca, sí tiene una interna que se está diriñando en la jornada de hoy. Sí, yo lo que espero, bueno, la concurré, invitar a la gente a votar, que voten con esperanza, con fe y sobre todo con libertad, espero que voten. Respecto a la alianza, nosotros estamos en el comité provincia, tenemos nuestro búnker de cambio de Catamarca y ahí esperaremos, tenemos el centro de cómputos y esperaremos los resultados que van llegando de los distintos sectores o circuitos de la ciudad. Estamos esperanzados en andar bien, no quiero romper la veja. Muy bien, muy bien, muy bien, consejero.